Ahora te he encontrado nuevamente cada segundo en mis recuerdos Las horas se hacen largas y queman porque siempre me encuentran con las manos vacías La vida es un castillo de ilusiones que te desilusiona al derrumbarse Yo no entiendo, tú mataste mi mundo y aún muero con las ansias de adorarte ¿Por qué no estás amor? Si tantas veces juraste que tú me amarías Y aunque el mundo se acabara, tú serías mi vida, pero no estás corazón Si vieras como estoy, o supieras que mi alma no te pertenece Y aún siento tus suaves labios besándome siempre, que estoy loco por tu amor Si tú estuvieras, sé que mi mundo sería diferente Tendría el destino, mi mundo y su suerte Y volverían sueños de primavera Vuelve mi reina Y a mí la vida se me está acabando Que tanto el alma me está destrozando Y aquí en mi pecho no caben más penas Si tú estuvieras, románticamente, vuelve mi reina ¿Por qué no estás amor? Si el cielo nos vio querernos en las desventuras Si mi vida tuvo vida, sentir tu ternura Al mojarme tu pasión Si vieras mi ansiedad O tan solo imaginaras mis deseos por verte Te daría la misma vida por poder tenerte Cerca de mi corazón Y siempre que despierto mi alegría Se va porque era un sueño, pude amarte Si tú estuvieras, sé que mi mundo sería diferente Tendría el destino, mi mundo y su suerte Y volverían sueños de primavera Vuelve mi reina Y a mí la vida se me está acabando Que tanto el alma me está destrozando Que aquí en mi pecho no caben más penas Si tú estuvieras Vuelve mi reina Y a mí la vida se me está acabando Que tanto el alma me está destrozando Y aquí en mi pecho no caben más penas Vuelve mi reina Y a mí la vida se me está acabando Que tanto el alma me está destrozando Y aquí en mi pecho no caben más penas Si tú estuvieras Si tú estuvieras